Lo que estábamos buscando eran dos mujeres que se parecieran, pero la verdad es que las dos están iguales, son súper jóvenes, a veces te confundes. ¿Cuál es la hija y cuál es la hija? La hija en la izquierda. Yo entré a dejarles unos cafés y no sabía quién era la mamá y quién era la hija. Hola, esa es la madre. Pues yo pensé que era la hija. Cuando volteé, Moon se veía tan joven que de verdad yo pensé que era la hija, o sea. ¿Olé, esa la hija tomó uno? ¿Qué es el secreto de estas mujeres latinas? ¡Todos se ve tan joven! Tu piel está en tus manos. Olé, desafía lo posible.